Continuamos en Dinámica Informativa y estamos en compañía de Ezequiel Torres. Es un joven comediante de la provincia de San Juan y en breve nada más van a estar presentando un festival de stand-up en la provincia. ¿Cómo te va Ezequiel? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, gracias por abrirnos las puertas del canal. Bien. Un nuevo espacio se crea para la comedia en San Juan, podemos decirlo. Sí, estamos creando nuestro espacio para el stand-up comedy acá en San Juan. La verdad que es un desafío interesante, una linda experiencia y bueno, sobre todo acercar la comedia y que la gente se divierta es nuestro objetivo. Bien. ¿El festival cuándo es? Bueno, puntualmente el festival es este domingo 24 de noviembre a las 20 horas en Sala Tess, Espacio Teatral Títeres en Serio, que queda por Juan B. Justo, 335 Sur, en Río Adavia. Bien. Comentame un poco, Ezequiel, cómo es el desandar, justamente del stand-up en la provincia. ¿Qué es el stand-up? El stand-up es, empezando porque es un género humorístico, ¿sí? No es como hacer teatro, es un género humorístico en el que los comediantes cuentan y dicen lo que les pasa en su vida cotidiana o dicen su propio punto de vista sobre las cosas que pasan en la sociedad, pero mediante recursos humorísticos. Entonces, el fin es hacer reír a la gente, al público, con cosas de la vida cotidiana. Pero todo desde un punto de vista, digamos, muy personal. Bien. ¿Hace poco que esto está en San Juan? Sí. Hace poco, más o menos entre 5 o 6 años, empezaron los primeros comediantes acá en la provincia. Allá la primer camada de Alejandro Flores, Daniel Torres Abunazar, Chichón Hernández. Y, bueno, después ellos como que empezaron a formarse con otras personas, especialmente con la influencia del Club de la Risa de Mendoza, dirigida por Federico Marzano. Y, bueno, empezaron a, de vez en cuando, traer a algunos comediantes ya consagrados. Un comediante consagrado es una persona que ya vive de la comedia. Bien. O sea, se dedica a eso exclusivamente. Y, bueno, y ellos venían, brindaban un cursito o un taller de asesoramiento y hacían su show. Y luego, y los comediantes locales tomaban toda esa información para mejorar cada uno su show puntualmente. Bien. Y, bueno, y así se empezó a difundir un poco más hasta que surgió la idea de, bueno, hacer el taller de stand-up de Alejandro Flores, en la escuela estandarte de bla, bla, stand-up producciones. Y, bueno, y empezaron a, empezó a surgir el stand-up, o sea, empezó a difundirse. Bien. Y, bueno, y de ahí, este, fuimos pasando muchos por esa escuela, por ese taller. Y, bueno, y ahora hemos creado como una agrupación que tuvo principio este año, más o menos en abril, mayo, que se llama Comediantes de Pie. Bien. Somos un grupo de jóvenes que buscamos simplemente tener experiencias, tener experiencias probando chistes, tener experiencias de diferentes shows, y, bueno, y tener el respaldo de un grupo de amigos que nos llevan a, digamos, a mejorar nuestro show. Somos cerca de 18, 20 comediantes. ¿Y todos estos van a estar presentes en el festival? Eh, no van a estar todos, por una cuestión de que, bueno, tienen su vida, su vida personal. Claro. Pero en esta ocasión, el 24, van a estar 8 de todos, los integrantes en total. Van a estar 8 de ellos, más 2 presentadoras. Siempre tratamos de manejarnos así, ¿no? Un presentador y el comediante. Bien. O sea, que no estás solo, digamos, en escena. Claro. O sea, sí, pasa que, bueno, el presentador te presenta y sale y está el comediante. Bien. ¿Cómo es hacer comedia en este 2019, cuando todo es muy sensible? Todo tema que tocas, la verdad que es muy sensible para la sociedad, ¿no? El tema de hacer comedia no es el qué decís, sino el cómo lo decís. Bien. Este, y para eso, todos los géneros humorísticos, sea stand-up, sean cuentos, sea humor, humor negro, sea humor verde, blanco, cualquier tipo de humor, se estudia. Ajá. Todos los humores se estudian. Genial. Entonces, de repente, uno hace una observación y la escribe y observa, puede ser contado eso, de una manera que al público le sea, este, liviano, algo que por ahí se te hace pesado. Por ejemplo, hay mucha gente a la que se le hace pesado viajar en colectivo. Bien. Y viene un comediante y te hace un chiste sobre cómo tomamos colectivo en San Juan y te reís y decís, pero es que es verdad. Y claro, ahí está el laburo del estudio. Ajá. Bien. O sea, son prácticamente sociólogos. Están trabajando básicamente en lo que se ve en el día a día. Y bueno, comentame cómo ves este crecimiento en la sociedad. ¿La sociedad los va aceptando? ¿San Juan es abierto a este tema? Bueno, el público sanjuanino, el stand-up está muy verde acá en San Juan todavía. Y bueno, el principal fin, el principal objetivo de Comediantes de Pie es difundir el género también. Bien, perfecto, sí. Difundir el género y bueno, y así nosotros también tener nuestras propias experiencias respecto de la carrera de comediante, ¿no? Y en lo personal, ¿qué te llevó a hacer stand-up? Mirá, fue una decisión de cinco minutos. Mirá, qué bien. Fue una decisión de cinco minutos, fue que me enojé de ir, dejé el psicólogo y estaba enojado. Y viendo Facebook por el celular, mirá, taller de stand-up. Ah, mirá, ¿cuánto sale? Tanto. Bueno, vamos para adelante. Así, directo. Así. Bien. No fue otra cosa. ¿Y hace cuánto que lo haces? Y ya va a ser un año y tres, cuatro meses. Un año y tres, cuatro meses, sí. Bien. ¿Y te sirvió de...? ¿Antes habías hecho comedia? ¿Lo habías intentado hacer? Siempre me gustó la comedia. Siempre me gustó la comedia. Me gustaba, por ejemplo, mucho, bueno, Cacho Garay, una eminencia en la comedia en Argentina. Me gustaban mucho las imitaciones. Desde chico siempre me gustaron las imitaciones graciosas, especialmente lo de Marcelo Tinelli. Ajá. Pero una vez que descubrí el stand-up, dije, qué lindo, qué bueno poder hacer reír con cosas que pasan en la vida cotidiana. Entonces, nada, cuando empecé a ver un poco más de stand-up, me empecé a asesorar, dije, ah, me gusta este, me gusta esto. Y vi la oportunidad, dije, vamos, vamos para adelante porque quizá va a ser una experiencia, quizá no sea nada, quizás sea algo hermoso. Y bueno, y hoy puedo decir que es algo hermoso, porque también uno se empieza a conocer, hace una introspección muy profunda en eso de buscar cómo contar lo que uno quiere decir a través de un chiste. Siempre hay una connotación, una expresión personal de lo que uno observa de la sociedad. Bien. Esta es la primera vez que usted tiene un espacio específico para hablar de stand-up, para hacer stand-up, porque siempre se basa en presentaciones, en bares, en diferentes lugares, así, de manera personal. En realidad, muchos han tenido sus propias experiencias, pero, bueno, hablando puntualmente del festival, es el primer festival de stand-up que se hace completamente por San Juaninos. Comediantes San Juaninos, producción San Juanina, en un lugar bien San Juanino, como es la Sala TES, porque, bueno, David Gardiol es un San Juanino que también le ha dado mucho a la comedia, desde los títeres, pero también le ha dado mucho a la comedia y al teatro. Entonces, como que nos hace sentir un poco orgullosos esto de decir, bueno, hagamos un festival, mostrémonos todos juntos, y no en un bar en donde hay gente que te va a ver y hay gente que cae de casualidad. Está casual, claro. No, nosotros queremos que la gente vaya, conozca el género, se abra a la comedia y disfrute del show, que conozca que también acá hay stand-up, y bueno, y que hay stand-up de calidad, no lo digo puntualmente por mí, pero en la agrupación hay comediantes de muy buen nivel, han llenado bares, incluso han llenado teatros, la verdad que andan muy bien. Y este es el primer festival, decís vos, ¿tienen pensado continuar? Tengamos en cuenta que viene una época de vacaciones, donde la gente tiene otra predisposición también, esto es el principio, digamos. Sí, sí, es el principio de muchas cosas que se pueden dar. A ver, el stand-up no es solamente pararse y hacer un show, tiene diferentes formatos, como por ejemplo el Open Mic, una de las placas que pasó recién decía Open Mic, que es un formato en el que el comediante va y prueba los chistes. Sube al escenario con una libretita, con un ojito y dice, a ver, che, ¿se habían dado cuenta que? Y larga el chiste y lo prueba. Y de ahí dice, bueno, sirve, no sirve, después, bueno, después te cobras para hacer el show. Hemos hecho también, con la agrupación, hemos hecho shows temáticos, todos los comediantes que se presentan esa noche hablamos de un solo tema. Y bueno, y el show puntualmente es que cada uno va y hace su material, el que mejor le sale, digamos, la mejor disposición del material, eso es lo que hace. ¿Y cuál es el tema que más hace reír? No, a ver, no es que hay un tema. No hay uno solo. Sí, el laburo del comediante, la disposición y el buen laburo es lo que lo lleva al público a sentirse más identificado o menos identificado, te mete bien en contexto y de repente te hace el chiste de una forma que no se le espera el público y ahí es cuando estalla. O sea, nos ha pasado de tener noches excelentes donde hasta el chiste más sencillo, el más, no sé cómo decirlo, salió buenísimo. Por ejemplo, yo una vez tuve, perdón, tenía que tomar agua, me había trabado un poco y dije, che, perdón, voy a tomar un poquito de agua, no les molesta que tome agua, ¿no? Tomo un trabado, es que hace poco que dejé la bebida, sí, sí. Y ahora vivo en Santa Lucía, un poquito, claro, y así. La localización. Un chiste tan sencillo como eso pasó, pero con toda la gloria del mundo y hay veces que hemos tenido noches que son para el olvido, pero toda experiencia sirve, toda experiencia suma y eso es lo que buscamos. Bien, bien. Bueno, recordanos, Ezequiel, entonces el evento es este próximo 24 entonces de noviembre en el Espacio Test. Danos bien la dirección para anotar. Bueno, el espacio, bueno, el domingo a las 20 horas, en la Sala Test, que queda por Juan B. Justo, 335 Sur, Río Adavia. Bien, ¿las entradas ya se pueden adquirir? Las entradas ya se pueden adquirir, tienen un costo de 200 pesos. Bien. A través, se ponen en contacto con nosotros o si tienen el contacto nos conocen, pueden contactarse directamente con nosotros. Pueden preguntarnos por Facebook y por Instagram, nos pueden buscar como Comediantes de Pie. Y bueno, ahí estamos dándole full difusión, incluso por página de Instagram, estamos sorteando dos entradas. Bien. Y en Instagram y en Facebook, ¿ustedes también tienen el calendario que van a continuar a lo largo del año? Vamos publicando los flyers a medida que van saliendo los shows. Los shows, bien. Así que también sirve para mantenerse al tanto de toda la actividad stand-upera. ¿Un espectáculo para la familia completa o tenemos algunas restricciones? Para mayores de 16. Aprendamos a eso por una cuestión de que por ahí algunos comediantes no se miden con el tema de vocabulario y la alargan como viene. Pero está trabajado de esa forma el material, entonces bueno, nos gustaría hacerlo un poco más abierto, pero tenemos que seguir trabajando un poco más. Bueno, la idea, pero sí, la idea puntualmente es eso, apto para mayores de 16 años. Para adelante. Bien, muchas gracias a Ezequiel. No, muchísimas gracias a ustedes, quedan todos invitados. Bien, hacemos ahora un pequeño corte, no se vayan con mucha más información.